El país que está luchando contra la crisis, que es un país que está pasando dificultades, es el país que mayor protección social tiene de toda nuestra historia y que no ha dejado a ni un solo desempleado en la cuneta cuando lo estaba pasando mal. El país al que pertenecéis, que lo está pasando mal. Es un país que se está recuperando económicamente hablando ya, que tiene indicadores como el del turismo que empiezan a ser positivos, que empieza a haber ya una desaceleración del desempleo, que mira con optimismo al futuro porque sabe que si luchamos todos juntos saldremos pronto de la crisis. Así que yo le pido a los dirigentes del Partido Popular que si realmente quieren ser patriotas, en vez de envolverse en la bandera, lo tienen muy fácil. Que arrimen el hombro en este momento difícil y dejen de hablar mal de su país, especialmente fuera de España. Que cuando un dirigente del Partido Popular de una comunidad autónoma como Madrid o como Galicia vengan aquí a deciros que van a extenderos una tarjeta universal sanitaria que no necesitáis porque en nuestro país afortunadamente todos tenemos derecho a ella. O cuando os dicen que van a desarrollar la ley de la dependencia y que vienen aquí a abordar y a proteger a las personas mayores que lo necesitan, decirles que no se puede tener la cara dura de mantener esas palabras y al mismo tiempo recortar e impedir que la ley de la dependencia, la sanidad pública y la educación pública sean un balbarte en sus comunidades autónomas. Porque la realidad es que en Madrid y en Galicia los gobiernos autonómicos están dejando que los servicios públicos caigan. La educación y la sanidad pierden calidad porque les importan bien poco. Y aquellas iniciativas que pone el Gobierno de España encima de la mesa son interrumpidas por falta de voluntad política y de presupuestos por sus dirigentes políticos. No se puede mantener sin sonrojarse esa afirmación en Uruguay y volver a Madrid con la convicción de saber que allí no cumples ni siquiera con tus propias palabras. Quiero decirle al señor Rajoy que cuando se piden explicaciones por diferentes casos de corrupción que salpican al Partido Popular en diferentes comunidades autónomas de puras responsabilidades, llegue hasta el final y no huya. Porque así contribuirá a fortalecer la imagen de la política. Quiero decirle al señor Rajoy que cuando el Gobierno de España pone encima de la mesa propuestas económicas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y para conseguir construir empleo, responda y arrime el hombro y no huya. Porque así ayudará a España y a los españoles. Quiero pedirle al señor Rajoy que en este momento, a pesar de que tiene problemas internos y dificultades en su liderazgo, sea capaz de entender que un gran líder es el que da la cara y el que no huye. El que está a la altura de las circunstancias en los momentos difíciles y es capaz de mirar más allá. El que es capaz de arrimar el hombro con el Gobierno de España, no por el bien del Partido Socialista, sino por el bien de todos los ciudadanos de un país. Quiero pedirle al señor Rajoy que cuando un dirigente de su partido miente de una forma irresponsable, como ha hecho el señor Mayor Oreja, le desautorice en público y no huya. Porque así contribuirá a fortalecer la unidad de los demócratas contra el terrorismo, que es algo que debe ser sagrado en un país como España. Responsabilidades que más nos enorgullecen y que más profundamente sentimos. Porque sabemos que estáis lejos, pero nosotros os sentimos muy cerca. Muchas gracias. Gracias.